Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Cuando tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas de crecimiento. Yo creo que al ser más chico que los demás quizás era más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol. Aprendí siempre a jugar al fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era lo que más cómodo me sentía. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas malas pueden resultar bastante buenas. Es un nivel diferente, creo que es lo que él puede con el balón, es tan rápido. Es totalmente uno de los mejores jugadores aquí en España. Creo que es lo mejor. Estoy muy feliz de que no soy un defender. Cuando tengo que jugar contra el Messi no me dormir por tres semanas. Gracias. 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 Gracias.